Spreaker, ya estamos en radio, bienvenidos. Ahí estamos. Sí, ya estamos, ahí estamos, ya estamos. Oigan, bienvenidos el día de hoy, este... Iba a decir jueves de no sé qué, pero estamos haciendo otras cosas. Ahorita les vamos a decir qué estábamos haciendo. Bienvenidos. No, López, porque se adelanta tu hora de... Tu hora de chaca chaca. 9 de agosto, bienvenido. Yo no querría, ¿eh? Me van a mandar, no, muy buena vibra. Yo sí quiero ya que sea viernes y que nos vaya muy bien a todos. Ah, yo estoy nerviosa. Es que no sea... No estoy nerviosa, pero nos va a ir muy bien. Me pone nerviosa. Bienvenidos el día de hoy, Claudia de Icaza. Hola, López. Y le damos la bienvenida a Ponchote, que gracias a Dios, en el conteo de la producción, logró tragarse el camote que está ahí atorado. Y ya se lo tragó, gracias a Dios, porque... A ver, digamos que para no hablar de camotes, vamos a decir que sí, se logró hacer la reseña. Se logró hacer la reseña y tiempo informa, libro terminado. Afortunadamente, aquí creo que va a haber debate en cuanto a eso, pero a mí el libro me entretuvo mucho, porque a mí me encanta toda esta cosa como de investigation, discovery, que te van soltando y soltando pruebas y pistas, y uno va como intentando ver qué pasó. Y a mí me impresionó que un caso tan conocido como el de Selena, que todo el mundo sabe una u otra cosa, cuando empiezas a ver los detalles finos de las pruebas que presentaban y qué dijo uno y qué dijo el otro, y te platican todo lo que pasó en el juicio, a mí, al menos se me tenía como que jugando un buen rato en mi cabeza de, ah, fue esto, ah, no fue esto, pero qué pasó, pero fue para allá. Y está muy divertido. No es la vida de Selena, la vida de Selena ya casi todo el mundo la conoce, además la vida de Selena no es tan divertida como vida, o sea, la gran carrera de Selena inició después de haber pasado esto, y creo que aquí este libro se centra en qué pasó. Es un libro que mucha gente odió, mucha gente odió porque digamos que tocó a figuras que estaban casi casi beatificadas, como, ay, Selena y el papá, y cómo puede ser. No, no, así no, así no. Sí, o sea, era como que se atreve a tocar, y pues bueno, digamos que para que sea orgánico, vamos a empezar. Oiga, pero vamos a ver, ahorita vamos a empezar y todo rapidísimo, pero tenemos que hacer varios anuncios. Primero que nada, agradecer al chat amoroso, que ya están conectados, inmediatamente los voy a abrir, y aquí, no los voy a, no los voy a abrir de los voy a abrir, no, voy a abrir nuestro chat amoroso para saludarlos y que los saluden mis compañeros. Saluden, por favor, al chat amoroso. Hola, ¿cómo están? Saluden. Hola a todos, ¿cómo están? Me da gusto que ya estén aquí conectados con nosotros. Pancha López, Eli Caballero, Alicé, gracias por estar aquí moderando este chat. Esto, todo esto es mientras nos podemos subir a nuestra nave madriza, estamos haciendo aquí lo más que podemos. En cuanto esté la nave, vamos a transmitir desde allá, ya estamos planeando el Wi-Fi desde allá. Otra de las cosas que estamos estrenando es TikTok, así que ya pueden ir a seguirnos, por favor, háganme favor de ir a seguirnos. Oigan, ya que de todos modos nos ven, que todo el mundo se roba el material, pues con por lo menos... Pues que sea por este lado, ¿verdad? Sí, viralísimos. Que sea por este lado, así que miren, les voy a enseñar, mira, aquí está bien abierta apenas nuestra... Ay, ya salió la viejecita, espérate. Ahí está nuestro perfil, ahí está, ahí está de historia en historia, ahí está nuestra historia en historia. Recién iniciado. Recién iniciado. Estaba cayendo un desee, pero ahí está, de historia en historia, ¿ok? Bueno, ese es nuestro, nuestro original, y me dará mucho gusto que nos sigan y seguirlos, y vamos a tratar de subir lo más que podamos. Ahora sí, vamos a empezar con esta reseña, Poncho. Arráncate de ahí, como dicen los mariachis, arráncate. Esta reseña que obviamente empieza hablando, como ya muchos de los libros, pues de la autora. Este libro se llama El secreto de Selena, de María Celestia Raraz. Que todo el mundo, pues el secreto de Selena, ¿cuál es el secreto? Pues el secreto ya casi se sabe, o ya se sabe y se ha explicado mucho, pero está interesante cómo se va planteando acá. Capítulo 1, el 31 de marzo de 1995, se apagó una estrella y ya saben, se enteró que mataron a Selena, que ella dice que pensó que era Selena una psíquica, y en friega, ¿qué haces cuando se muere alguien? Pues le habló a Walter Mercado. Walter Mercado, ¿qué estás opinando? Y demás. Y que ella le dijeron, no, bruta, no era Selena, es Selena. Pero, ¿cómo Selena? Ahí se había enterado que únicamente le habían dado un balazo, todavía no sabía que se había muerto. Entonces, pues bueno, no, a investigar y todo, y que cuando estaba ya a punto de dar la noticia, les quiero informar que es Selena, y en ese momento le dijeron, ya se murió. O sea, cuando iba a decir, le dieron un balazo a Selena, así de, ya se murió. Y así de, ¿cómo puede ser? O sea, si apenas tenía 23 años, ¿qué pasó? Obviamente habría que ver. Dice ella que en ese momento extrañó a Mirka de Llanos, yo no sé si porque se sentía muy sola o porque dice, ¿por qué no la mataron a ella? No entendí, porque ya ves que luego las amistades son como raras, pero en ese momento la extrañó. Y ya saben, ¿se acuerdan de la historia que Yolanda Saldívar duró nueve horas en la camioneta con la pistola en la cabeza y que me entrego y que no me entrego? Entonces, todo esto fue un, se entregó hasta las 10 de la noche y obviamente aquí es el inicio del libro como de película de Batman, dice, ahí presentí que no, que este no era el fin, sino el principio de la historia. ¡Tatatá! Capítulo 2, la cobertura especial. Estaban hablando de cómo Howard Stern, este cómico que es también muy conocido por tener un humor negro impresionante. Sí, terrible, unos programas durísimos, ¿no? Sí, que dijo que estos mexicanos están locos o que cómo les gusta esa música horrenda, horrorosa, parece música de una clínica de abortos. Eso dijo de la música de Selena, y pues bueno. Era Tex-Mex, que era su estilo, era Tex-Mex. Claro, claro, habló de que era horrible, que era una cochinada, que cómo es posible que lo estuvieran haciendo. Y te habla de cómo hizo toda una campaña, o sea, los latinos se unieron y cómo vieron a todos los patrocinadores para que no volvieran a anunciar en el programa de este señor. Y pues ya sabes, armaron un problema gigante, este, y hasta que el señor tuvo que pedir una disculpa porque lo iban a poder correr. Claro, entonces pues bueno, se armó, porque sí, la neta, los comentarios, a mí no se me hace muy chistoso decir que la música parece de una clínica de abortos. No, nada, por supuesto que no. Y mira que tengo humor negro, pero eso ya sobrepasó, este, todos los niveles. Mi bueno, ya. Yo no sé en qué música escucha este hombre, cual sea su predilecta, pero muy pendejo el cual. El Howard, muy en su estilo, muy desagradable, totalmente cierto. Sí, y te habla que, pues bueno, a partir de ese momento, y es verdad, todos lo sabemos, Selena se volvió infinitamente más famosa después de que murió, infinitamente. Era una persona con una carrera que iba en ascenso, pero todavía no era la superestrella y se convirtió en la super megaestrella una vez que murió. Que empezaron a investigar, como para poder dar reportajes, muchas cosas de la selenomanía y casos y demás, y fue muy raro porque encontraron varios casos de personas que imitaban o admiraban a Selena que murieron. Había un transvesti de Selena que murió arrollado, este, por un camión, de repente, cuando estaba disfrazada de Selena. Y luego otra que se llamaba Gloria de la Cruz, que era la doble de Selena, encontraron su cadáver en un basurero porque habían abusado de ella, la estrangularon y la prendieron en llamas. Y luego había un señor que decía que se le había aparecido Selena en una nube para decirle que lo quería mucho. O sea, ya sabes, empezó la cantidad de casos que estaban haciendo y todo el mundo decía, bueno, la primera teoría era qué hacía Selena en un hotel, en un motel con una mujer que la mató. No, seguramente era lesbiana y la mató porque era un crimen pasional porque estaban en el motel y en el motel nada más se va a hacer el zunguidinguiri. Y decían... Zunguidinguiri. Zunguidinguiri. ¿Sabes qué? Voy a anotarlo porque luego, el otro día con Luis quería decir zunguidinguiri y no supe. No supe cómo se decía. Y lo decía, no, pues Selena no fue a hacer el zunguidinguiri. Lo que pasa es que ella es muy confiada. Le dicen, oye, pues ven un motel. Ah, pues claro, yo confío. Oye, aquí no pasó nada de eso. Pero bueno, obviamente estaban platicando de cuáles eran las teorías que estaban manejando en ese momento. Ya después fue habiendo más información donde decían que habían encontrado pruebas de fraude porque esta mujer era la presidenta del club de fans y que ella, cuando la iban a correr, se puso mal y la mató. Esa fue la segunda teoría que salió. El papá dijo que no pudo hablar con Selena porque justo cuando llegué, cuando llegó a hablar con ella, ella estaba muerta, se murió en ese momento. Y el papá hizo un comentario que a mí se me hace muy, no sé ustedes qué opinen, pero que dijo, qué lástima que se murió y solamente alcanzó a grabar cuatro canciones en inglés. Sí. ¿Eh? Pues acuérdate que todavía mucho tiempo después se ha explotado, o sea, en ese momento parecía espeluznante, tienes razón. Ahorita vamos a ir viendo y para mí es otro Luisito Rey, ahorita vamos a ir viendo porque te digo. Ah, no, en eso el señor, por supuesto. Eso de haber leído tantos libros nos da unas armas para desmenuzar los libros impresionantes. A mí este comentario de entrada se me hace, oye, es tu hija, es tu hija, ¿por qué hablas de que nomás grabó cuatro temas en inglés? Nomás te faltó decir, ¿por qué no grabó dos discos para ganar más dinero? O sea, ¿cómo se le ocurre morirse si no nos dejó material suficiente? Como Luis Rey reaccionara como manager. Oigan, a propósito de eso, perdón que te interrumpa, Poncho, este viernes nuestro programa de Indagando Historia se va a tratar de eso, de managers, de papás managers, de managers fraudulentos y demás y continúa a propósito de. Bueno, ya después se fue investigando y se sabía que ahorita vamos a desmenuzar que Selena estaba en Miami y esta mujer le dijo, ¿sabes qué? Vine y ayúdame que me violaron. Entonces Selena fue porque había dicho que la habían violado y la había llevado con el doctor y regresando con el doctor fue cuando todo esto sucedió. Estaba Chris afuera. Seguía llegando la información. Después de que abandonaron, la llevó Selena, esta mujer, a que la revisaran de todo lo que tenía porque la acaban de abusar en teoría. Llegó al hotel y dice ella que tomó el revólver y la bala se disparó. Así nomás. Eso era como ahorita estamos viendo muy en general y ahorita vamos a ver poco a poco los detalles. Y ella se fue con la cabeza apuntándose a dónde estaba parando. Había varias dudas que empieza a ver aquí como el misterio. ¿Por qué en esa habitación había una maleta llena de ropa de Selena con su permiso para trabajar en México? Esa es una prueba clara. Había una maleta llena de ropa de Selena con su permiso para trabajar en México. ¿Iba a ir a algún lado? Y ya te platica María Celeste Herrera que fue la que escribió el libro que le quiso mandar una carta a Yolanda porque obviamente estaba buscando la entrevista y que le dijo ¿sabes qué? Cuando quieras una entrevista prometo tratarte con mucho cuidado y con mucho respeto y demás. La hermana de Yolanda le dijo de entre todas las propuestas que recibió la tuya fue la más humana y fue la que más confianza le dio. Empieza con mi judita supo bien cómo llegarle. Nomás le faltó decir tú tan guapa Yolanda tan bonita que eres con tu rostro que enamora ojalá me dieras una entrevista pobrecita de ti que te escapó una bala yo no creo pero bueno consiguió la entrevista ya te platican que el abogado que agarró el caso para defender a esta mujer es un abogado que era conocido por ser un mega perrísimo o sea la agarró básicamente el caso para hacerse publicidad y promoción porque él entendió que era una buena forma de promocionarse y salvar a esta mujer que él siempre dijo que fue un accidente y fíjate nada más que chistoso el compañero de este abogado se llamaba Arnold García y se la pasaba pasándole que no podía darle información a ella pero que le daba pistas de oye investiga aquí oye por qué no vas y revisas esto oye porque si te está pasando pistas yo no entiendo cómo es que no te está pasando pistas este pobre hombre seguramente lo corrieron porque es un juicio tú no puedes estar dando pistas para que una reportera investigue de cosas pero pues bueno Arnold García fue un gusto que hubieras trabajado con él seguramente y dice que un medio mexicano irresponsable que seguramente fue la revista de los martes estaba publicando que el papá y el esposo de Selena se estaban peleando por la herencia que ya había una bronca pero pues bueno no es que eso ya es uno más uno dos se muere alguien y cualquier persona puede poner a los cinco minutos que se están peleando por la herencia y va a ser verdad es lo que te iba a decir y es lo que es cierto es lo que te iba a decir es que además es cierto sí claro o sea pues ya no es irresponsable eso pasa dice que pues bueno obviamente al pasar esto inmediatamente dieron una entrevista a Abraham Quintanilla y Cris y se abrazaron y que eran como padre hijo en primer impacto que como creen que ellos no estaban peleando jamás en la vida y bueno empieza a ver la investigación sobre la herencia y siguen investigando en este programa y se dan cuenta que se chamaquearon a Cris que porque él nunca tuvo abogado y el papá y el señor este Abraham de ay es mi hijo es mi hijo como lo quiero como lo amo o se lo fregó se lo fregó con lo de la herencia ¿cuánto dinero creen que tenía Selena? obviamente no había testamento porque Selena era muy joven cuando murió tenía 23 años 23 como dijiste lo que menos pensaba es que se iba a morir exactamente pero ¿cuánto creen que tenía Selena en dinero? Selena ya sabemos quién es cuánto creen que tenía millones de dólares debe haber tenido la música da muchos millones tenía 326 mil dólares no 300 mil dólares nada más 326 mil dólares era todo su capital de todo porque resulta que de todo lo que hacían con las cuentas que le hacía el papá se pagaba todo lo que se tenía que pagar y de la ganancia se repartía en cuatro partes iguales que había como una sociedad que eran con toda la familia o sea digamos que Selena en resumen era como la vocalista de una banda porque ¿se acuerdan que era Selena de los dinos? sí, sí, sí pues bueno Selena que la llegó a pasar de hecho muy mal en muchos momentos económicamente que ahorita vamos a ver más adelante no quiero adelantar pero ya desde ahí te empiezas a dar cuenta de oye pues esta mujer estaba siendo explotada estaba dando un montón de conciertos y demás y como que nomás tenía 326 mil dólares pues sí oye capítulo 3 porque por más que piense uno de lo que estaba ahí invirtiendo en diferentes negocios y todo claro como era la ropa y todo pero pues güey eso no esa cantidad me sorprende y aquí voy adelantando mucho se dice que uno de los grandes sueños de Selena era ser diseñadora y la ropa que le gustaba mucho más inclusive que la música entonces cuando Selena empieza a poner como boutique si esto y quería lanzar su línea de ropa nunca recibió apoyo de nadie de su familia porque lejos lejos de apoyarlo lo veían como hecho está distrayendo de lo que nos está dejando dinero a nosotros seguramente es tu sueño que nos importa tú sigue cantando y demás claro obviamente dice aquí María Celeste que ella se dio cuenta que esta era una historia que únicamente tenía dos personajes muy claros que era Selena y Yolanda Saldivas entonces bueno capítulo 3 te habla obviamente de todo lo que fue la vida de Selena que ya sabemos entre los datos más simpáticos es que los papás pensaban que iba a ser hombre y se iba a llamar Marc Anthony ay no que voy te lo juro pero y que había una señora al lado también pariendo que dijo ay yo voy a tener una niña y se va a llamar Selena entonces cuando ya nació y fue niña fue como de ay pues como le ponemos ah pues Selena ah Selena desde ahí empezaban a robar se piratearon a la señora de la cama se piratearon el hombre ya platican que Selena era como que mitad muy hombre porque era como muy atlética y esto pero que le encantaba también jugar a las muñecas que tenía como esta dualidad comenzó a cantar a los nueve después formó los dinos y ya después este esta es una nota importante una maestra con la que estaba tomando clases Selena estuvo a punto de acusar al papá de abuso laboral porque era una niña y le explotaba muchísimo y el papá que hizo pues la cambió de escuela la cambió de escuela y esta maestra fue una de las testigos en el juicio a favor de Yolanda Saldívar con el tiempo ajá bueno ahí te platica que bueno cuando forman el grupo se presentan con Johnny Canales no se acuerdan de Johnny Canales que era como un pocho que tenía un programa gringo se presentan ahí la banda y le va impresionantemente bien algo que me llamó mucha atención que dicen Selena se convirtió de un día para otro de niña a mujer porque de ser una niña que estaba cantando porque era una banda como Yuri la manzana eléctrica de una niña con una banda dicen que cuando empezó a funcionar de un día para otro pum embarrada y sexy y demás siendo una niña todavía bueno también el cuerpo que tenía Selena sí sí pero de todos modos estaba muy chiquita la verdad muy chiquita como lo que hemos platicado aquí esta sexualización de los menores exacto volvemos otra vez a lo de Luis Miguel y demás una niña que con tal de vender los menudos los menudos todo esto otra niña sexualizada para vender que ella siempre se la vivía a dieta porque tenía las pompas muy grandes que después fue como su sello fíjate después aquí me cayó el 20 hombre cuerpazo de la vieja de que Selena le dio la estafeta a Jennifer López porque Jennifer López yo creo que Jennifer López siguió la carrera de Selena después de la película fue cuando explotó ella pero pues bueno esas ya son cosas que yo estaba pensando porque eran las 5 de la mañana estaba mal bueno es lo que sí es que sí es lo que se ha comentado Poncho que fue un gran impulso para la carrera de Jennifer López además fue un primer millón porque me acuerdo perfecto sí un millón de dólares a Jennifer López le pagaron un millón de dólares por interpretar a Selena y fue su primer millón ¿y quién rechazó el papel antes de Jennifer López? ¿quién? Salma Hayek ah fíjate la primera que se lo ofreció fue a Salma Hayek y Salma Hayek lo rechazó y luego se lo quedó a Jennifer López pero bueno qué bueno que lo hizo Jennifer López yo creo que tenía mejor perfil yo también lo que es para ti ahí luego tengo otra anécdota porque cuando estaban haciendo eso que estaba el pleito de que lo iba a hacer Salma lo iba a hacer Jennifer López Jennifer López dijo a mí no me comparen con Salma Hayek que yo soy actriz y Salma Hayek que es solamente un símbolo sexual corte a Salma Hayek nominada al Oscar y Jennifer López enseñando las pompas y batiéndolas siendo un símbolo sexual gracias nomás comentario al margen con Salma no con Salma no entonces bueno te platico que estaban en la banda y que este compadre Chris era como muy bruto y que básicamente el hermano de Selena Ivy Quintanilla fue el que ándale anda con ella y que él no quería y que él no quería y se le tuvo que declarar Selena de que este inútil no daba nomás no era un tullido pero eso puede explicar muchas cosas en lo más adelante pues no querían y se casaron o sea empezaron a andar y en Friega se casaron en 1992 a los 22 años Selena ganó su primer Grammy le encantaba la moda y fundó Selena ETC que eran dos boutiques con un salón de belleza en San Antonio y Corpus Christi pero ella su gran sueño era empezar a diseñar ropa su propia marca y venderla que ahorita vamos a ver más adelante todo esto que pasó te platican que el señor estaba teniendo mucho trabajo y que de repente recibe 15 mensajes a su a su a su grabadora en ese momento y que era justamente una fan que le dijo yo quiero hacer un club de fan para hacer cosas de beneficencia y demás y ayudarte y que el señor dijo pues ok es trabajo gratis seguramente que me ayuden y la presidenta de ese club de fans era Yolanda Saldívar la Yolis la Yolis justamente capítulo 4 Yolanda Saldívar de dónde viene este personaje era una bebita de familia de una familia con ocho hijos ocho hijos donde el papá era mesero y la mamá vendía de repente o sea hacía comida para vender ¿cómo le hacen con ocho hijos? o sea creo que yo con ocho hijos ya hasta diría en la cárcel comen bien si llévatelo pero si hacían comida pues les daban de la comida y ya pero si sabes que el hacinamiento la falta de atención a los menores yo creo que por eso este apego de Yolanda Saldívar a Selena ¿no? por el abandono de los padres porque muchas veces los niños aunque estén con los papás están abandonados sí pero ocho hijos imagínate nada más bueno que eran grandes personas que eran muy devotos o sea y ellos todo el tiempo se detuvieron que ella no fue culpable que fue víctima de la maldad de Abraham Quintanilla que ella fue súper trabajadora Yolanda trabajaba con enfermos terminales en una clínica porque era enfermera y de hecho cuando estaba en la cárcel todos sus compañeros tanto que la querían de la clínica se juntaron para llevarle la ropa para los juicios y demás o sea era una persona prácticamente ejemplar que tenía pocas y verdaderas amigas y eso que tenía como frustración y por eso se empezó a hacer como muy empezó a vivir la vida de Selena porque a ella no le encantaba su vida por decirlo de alguna manera por ahí hubo como algún problema porque Selena tenía un anillo que costaba tres mil dólares que se lo dieron el club de fans pero todo el mundo decía ¿y de dónde sacaron tres mil dólares para un club de fans? y aquí vamos a estar estar viendo mandan a investigar a Yolanda Saldívar al estar haciendo todo esto en Univision y dicen es que es un ciudadano ejemplar o sea no tienen más que una multa de tráfico o sea no tiene nada no le encontramos absolutamente nada obviamente el papá Abraham Quintanilla dice yo nunca confié en ella pero pues bueno como si no confías en ella le dejas todos los negocios y las boutiques o sea no tiene sentido bueno esa parte y no es que yo lo sepa que estuviera en medio de la amistad de ellas pero se entiende Selena protegía mucho a esta mujer ok es que vas a ver que es muy complejo todo ahorita se empiezan a armar los nudos era muy posesiva con Selena básicamente super celosa y platica que en 1994 atención aquí conoció a un doctor que se llama Ricardo Martínez que es un cirujano plástico casado de 50 y tantos años con hijos llevaba 15 años de casado ella dice que surgió una relación muy especial y que él se convirtió como en su asesor financiero y que le hizo una liposucción así como de ay mira mientras tú cuentas el dinero yo te saco la manteca era una relación era una relación extra no pero es que mira a ver ¿por qué la gente hace eso? ¿por qué le confías a un señor que hace liposucciones tu dinero? ahorita vas a ver ahorita vas a ver se dice que Yolanda era muy celosa de él y que Selena iba a visitar a este señor doctor cirujano plástico a Monterrey pero que iba disfrazada que usaba pelucas y todo lo demás que un día llegaron al cuarto del hotel de Monterrey y que todo el cuarto estaba lleno de flores lleno de flores de este señor que le mandó a Selena y que Yolanda le decía ten cuidado con este hombre quiere algo más de ti y demás y que está celosa hombre a las boutiques les empezó a ir de la fregada pasaron de 38 a 14 empleados como TV Azteca ¿de cuenta? eran o sea así tuvieron que bajar a la mitad los empleados y el doctor y el doctor dice no solamente era asesor financiero Selena nunca tenía efectivo yo tenía que estarle prestando dinero porque ella en verdad batallaba con el efectivo de repente el papá no quería que tuviera las boutiques y bueno ya te mencionan que de las primeras presentaciones de Selena fue siendo como telonera de Thalía y luego cuando se le hizo el homenaje a Selena Thalía se lo hizo o sea como fue el cambio de la vida este fíjate eso yo no sabía eso ni siquiera lo había escuchado eso si es nuevo para mí el hermano de Yolanda Saldívar que un día se enojó con Yolanda Saldívar y que le inventó que ella se robaba dinero de las boutiques y que por eso fue que le llegó a oído del papá que ella era una ratera hay muchas versiones de todo la versión de cada quien ahorita vamos a ver son como cuatro versiones diferentes y luego también que empiezan a investigar y que los fans mandaban dinero para comprar souvenirs pero nunca le llegaban los souvenirs pues que a dónde se fue ese dinero todo esto lo está diciendo Abraham Quintanilla el papá de de Selena este que Selena sufría mucho porque justamente el papá y ella se llevaban horrible que ella siempre estaba en medio porque era como su mejor amiga y pues su papá obviamente este y justamente antes antes de que fuera lo de la muerte Yolanda Saldívar había consultado a un abogado y tenía ya redactada una carta de renuncia renunciando por completo al trabajo que estaba ahí justamente el día de la muerte el mismo día que redactó la carta compró un revólver pero con este revólver hay una cosa muy rara ella primero va a comprar la pistola y dice que porque está amenazada y luego la regresa y dice que siempre no pasa un tiempo y luego va y la vuelve a comprar y luego al día siguiente se muere Selena ¿Por qué? ahorita vamos a ver muchas de las diferentes versiones el revólver costó doscientos treinta y dos dólares y la bala que mató a Selena veinticinco centavos ese dato creo que está muy fuerte ¿no? es que sabes que es como una metáfora ¿no? sí sí muy fuerte ella decía que estaba en un motel porque Selena la tenía escondida ahí este para que sus papás no supieran que la estaba viendo más adelante viene porque se lo va adelantando que en realidad los papás de Yolanda ya vivían lejos y cuando ella iba ahí tenía que llegar a un motel eso es algo de lo que se va haciendo más adelante este Selena Selena empezó a tener mucha relación con el doctor y el doctor tenía muchos contactos y la idea del contacto con el doctor era poder lanzar su línea de ropa desde México él tenía manufactureras y conocía gente y pues bueno el sueño más grande de Selena era todo esto de la ropa este y dice María Celeste que ella reportó o entrevistó a varias personas y que tres personas le dijeron lo mismo que Selena estaba a punto de divorciarse de Cris e irse a vivir a Monterrey es la información que ella tenía tres personas diferentes este y perdón que te interrumpa entonces el Cris siempre fue medio tetazo ¿no? siempre fue un tetazo hay otro libro que se llama para Selena con amor que escribió Cris que luego vamos a ver si esto funciona y leemos el otro porque no quiero imaginar qué le decía si le dio pena hablarle que va a escribir un libro que Selena con amor ¿qué puede decir en un libro? y cuando vean ahorita van a decir pues bueno pero bueno ya no quiero adelantar se ponen a investigar y efectivamente Selena ya tenía una casa apartada para alquilar en Río Guadalquivir número 113 que el diario El Norte lo confirmó ya no alcanzó a vivir ahí porque se murió todita entonces todita todita completita nunca les he imitado no no es el Pate eso no fuera se los digo capítulo 5 las audiencias de Corpus Christi esto está bueno porque esto es lo que pasó en las audiencias y los juicios que muchas cosas bueno al menos yo no sabía ella te platica que tenía dos entrevistas una con el doctor que fue quien 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 atendió a Selena poquito antes de morir y otra con una hermana la familia Saldívar y que de repente el mismo día le cancelaron las dos que no sabes que no puedo que le dio miedo y que le cancelaron las entrevistas este ah y que en el juicio la familia de Yolanda Saldívar le decía es que sabes que tú eres la única que se ha portado bien con Yolanda porque mientras todo el mundo veía la familia de Yolanda Saldívar y la quería linchar a la familia que la familia que problema dice ella que pues que ya que no que ella le sonrió y todo y que decían ah bueno esta mujer es buena onda colmillito seguía ay no bueno díjole digo pudo haberse perdóname pero pudo haberse lo evitado pero está bien contigo yo ni es memiga Clau acábatela yo yo no la conozco entonces este el abogado dicen que justamente todo el mundo decía bueno ok va a alegar locura locura momentánea para que le den un poquito menos de prisión y ya y no dijo no no voy a alegar locura locura voy a decir que fue un lamentable accidente pero como si fue un lamentable accidente pero puede decir que fue un momento de locura no fue un lamentable accidente y de ahí no se bajó empiezan a entrevistar a la gente y sale Rosario Garza que es una mucama del hotel que ella dice que escuchó dos disparos clarísimo y vio como Yolanda le dio uno de esos a ella le tocó ver como Yolanda le dio uno de los balazos claro entonces todo mundo dijo ya hay un testigo punto ya vio pero que creen que dijo la mucama yo vi en cámara lenta como a Selena le entró la bala por la espalda y le salió por el pecho así como Matrix o sea lo vio en cámara lenta en cámara lenta como como el balazo le entró por la espalda y le hicieron el antidopi pues bueno nomás los voy avisando que esta mujer nunca en su vida volvió a aclarar nada porque básicamente dijeron la señora está loca porque hicieron un informe balístico y decían que solamente fue una bala entonces esta señora yo creo que dijo quiero salir en la tele y me pongo a inventar que yo o sea así dice que vio en cámara lenta en general sí y sobre todo en el caso de Selena hubo mucha gente que se se prestó para para distorsionar muchas cosas pero tú en cámara lenta eso es una de las cosas más divertidas que me ha que me ha tocado ver la señora ya me la imagino allí en el juzgado diciendo que que vio clarísimo que una gota de sangre bueno ya el abogado dijo que obviamente que la confes que todo lo que dijo Yolanda Saldívar en su confesión no era válido porque nunca tuvo un abogado que eso pues ya se sabe ya saben que yo no hablo hasta que llegue mi abogado y entonces ya como estaba con la pistola y todo esto todo lo que dijo ahí no valió este ella estaba pero fíjate que está bien interesante les voy adelantando porque todo están las grabaciones que eso obviamente no va a poner aquí de todo lo que dijo ella mientras estaba en la camioneta están los audios y ahí puedes leer lo que estaba diciendo ella estaba diciendo básicamente que Abraham Quintanilla la acusó de lesbiana y de ratera sí esa es la idea que tenía Abraham y te voy a decir algo en ese sentido no se equivocó el papá no hay o sea no lo estoy relacionando con nada que no sea esa percepción que tenía el señor siempre y ciertas distorsiones que tenía esta mujer pero bueno ok bueno pues ahí le va dice que que Selena en ese momento le dijo oye ocupo unos documentos unas cosas financieras para terminar y que justamente ella fue a recogerlo después de que le confesó que la habían violado es la versión de ella este que discutieron que sacó el revólver de la cartera así va la locura hasta ahorita y que Selena salió y que va a abrir la puerta y que le dijo no abras la puerta y le mató no dijo no abras la puerta porque yo la vi en una entrevista y todavía se dio el lujo de decir cuando Selena abre la puerta le dice no o sea cuando Selena se dirige a la puerta no abras la puerta y dice que la señala con la pistola vamos le pone la pistola y la pistola se este se disparó sola solita se disparó ah pues ahorita vamos a ver muchas versiones al respecto que todas están interesantísimas van a ver ahorita dice ella que entrevistó al policía cuando cuando la detuvo y que él dijo no pues ella nunca mencionó la palabra accidente oye de todo lo que dijo no nunca dijo la palabra accidente y bueno capítulo 6 días de anticipación dice que Yolanda bajó muchísimo de peso en la cárcel de 156 a 105 libras este que la familia le dijo primero que le habían detectado cáncer de seno a Yolanda que ella no quiso decir nada por pena pero que después dijeron ah no siempre no tenía nada no es que es que sí es que bueno esta mujer tenía el don de inventarse un montón de cosas pero bueno vamos bueno por eso como puta madre te sientas con una pinche loca que viéndola en una sola puta entrevista te quieres parar y largarte pero fíjate que ahorita en una puta entrevista la señora te cambia 80 veces las versiones las versiones oye pero fíjate que la tienen que ver en entrevista que delicado que delicado yo me la voy a ir a ver ahorita no la he visto pero que delicado a que gente permites que se acerque que le das tanto poder sobre tu vida porque pues vemos muchos casos de gente que le das acceso a tu a tu vida y resulta esta mitómana enferma en fin vas vas porque ella independientemente de la locura que si tiene locura esa señora porque si es inestable completamente no no yo no no puedo escucharla pero evidentemente ella sabe perfectamente bien que Selena no está para afirmar una cantidad de mierdas que Selena no va a venir para decirle no mamita estás mintiendo pero si hay muchos testimoniales de muchas personas que ahorita cuando empieza el juego de qué pasó en realidad se empieza a poner muy interesante ahorita ahorita van a ver que a mí fue lo que me fue pasando todavía este obviamente la la doméstica la empleada doméstica que dijo que la va a la chingada no vuelves a declarar en tu vida ya le dijeron este el papá de Selena en ese momento estaba mal y se peleó con todas las televisoras incluida Cristina Saralegui que bueno ya vimos la historia de ella cómo no está tan buena y que la postura de Univisión fue no vamos a discutir con un padre que está de luto no importa lo que diga ya 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 menciona que Univisión que los valores y que va ya está en Telemundo pero ya en ese momento decía Univisión que barbaridad y demás ella dice que intentó hablar con el doctor en Monterrey y que le dijeron no pues sabes que el tiempo del doctor este es muy valioso entonces tienes que mocharte con una lana y que ella dijo no pues no yo no voy a pagar por una entrevista y que después él dijo bueno siempre sí van a ver no hay muchos personajes que están bien interesantes capítulo 7 el juicio ahí te platico una anécdota de que estaba un homeless que se quedó dormido afuera y que todo el mundo quería entrar al juicio entonces como él estaba dormido afuera le tocó entrar y que estaba encabronado porque no había desayunos que pensó que ahí daban comida gratis que había catering y que le dijeron y que le dijeron ahora no puede salir y que estaba horrible y que todos en el juicio estaban así sentados con el señor ay no qué horror pues bueno ese es un detalle que estuvo este chistoso te estaban platicando que justamente batallaron muchísimo para encontrar quién iba a ser el jurado porque pues obviamente no querían que estuviera dirigido hacia algún lugar el jurado lo definen entre la fiscalía y la defensa entonces llegaron a un acuerdo que fueron siete anglosajones cuatro hispanos y una afroamericana entrevista este a la hermana de Yolanda Saldívar y le dice la maldad fue hecha por Abraham Quintanilla ella no es lesbiana Selena era como nuestra hermanita menor obviamente es la familia de Yolanda que iba a decir este la defensa de Yolanda dice fue un terrible accidente al escuchar el disparo Yolanda salió tras su amiga para ayudarla y se subió en la camioneta para buscarla una mega eso fue lo que dijo la defensa yo no soy yo no soy y de repente subo el papá de Selena y la defensa de Yolanda Saldívar le pregunta ¿usted violó a la acusada? y que él decía no yo nunca yo nunca la violé claro que no y dice ¿y por qué dice que Yolanda Saldívar está robando y por qué no ha presentado ninguna prueba de que estaba robando? estamos en un juicio ¿por qué no presenta y que el señor nunca supo qué hacer o qué decir? el conserje del hotel Trinidad Espinosa dice que vio a Selena salir huyendo y Yolanda corriendo detrás de ella no vio que disparó un camalenta que nomás vio que Yolanda iba detrás de ella y dice cuando ya vio que Selena se fue corriendo bajó la pistola y regresó a su habitación como si nada ahorita vamos a ver todas las opciones que hay de esto pero bueno fue lo que él dijo un testigo que estaba real y una camarera que estaba también ahí dijo que ella escuchó cuando le gritó antes del disparo la palabra puta a Selena que le gritó y que le dijo puta este la estilista de Selena dijo que ella le contó que Selena le contó a su estilista que en cuanto tuviera unos papeles que tenía Yolanda la iba a correr porque algo estaba mal con Yolanda todo el mundo empezó a chismear aquí todo el mundo iba y chismeaba bien a gusto y aquí es donde empiezan a poner la grabación que la consiguió completita de lo que decía en la camioneta que es muy larga pero más o menos que ella decía me voy a matar me voy a matar no quiero seguir viviendo estoy muy avergonzada y que después decía no me maten por favor no me maten o sea estaba como muy raro decía no quiero seguir viviendo pero no sé cómo jalar el gatillo ahí está la grabación dice es que ya me quiero matar pero no sé cómo se dispara esta cosa o sea no puedo jalar el gatillo y que decía el padre de mi amiga amenazó con matarme les dio dos disparos a mi auto al auto de Yolanda Saldivas porque no me quería junto a su hija que sí creo que es fácil imaginarse a don Abraham no te juntes con mi hija dos balazos porque ya sabes que luego todos ahí en ese medio eran medios un poquito la barbarie un poquito la barbarie sí sí dice que Yolanda Saldívar acusó al papá de Selena de haber abusado sexualmente de ella pero no que haya tenido sexo violento con ella sino que le metió un cuchillo por la vagina amenazándola no 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 bueno yo no soy Clauze es el libro es el libro yo no más lo leía yo no más lo leía y es la señorita esta que está diciendo eso yo que fui pues bueno dice que le metió el cuchillo por la vagina y dice ella y un tractor también lo que pasa es que se le olvidó decirlo en ese momento dice ella pero también le metió un tractor fíjate lo chistoso es que ella estaba mencionando todo esto cuando estaba en la camioneta en todas esas nueve horas dice ella que ella tenía la pistola porque se iba a matar que se iba a matar y que Selena le dijo Yolanda no quiero que te mates y que abrió la puerta a Selena o como que iba a buscar ayuda porque se iba a matar y que ella le dijo cierra esa puerta y le disparó ¿qué pasó chicos? ahí estoy ¿te trabajas Clauze? ¿se fue yo? no 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 si estamos yo si estoy para mí nadie se fue aquí estoy vi que se quedó todo congelado pero de versión nosotros si estamos por lo del tractor prometo bueno entonces su primer versión fue que ella se quería suicidar que seguramente le estaba haciendo un chantaje a Selena para que no la corriera y en cuanto Selena se fue que le dijo no te vayas y se disparó y Selena siguió corriendo con el disparo se puso a rezar con el policía como nueve horas estaban viendo cómo la hacían para que ella se entregara y que el policía dice yo estoy seguro que no fue un asesinato premeditado estoy seguro que fue algo que no estaba planeado que simplecillamente pasó no creo que no cualquiera lleva su pistola en la pinche bolsa no pero se iba acuérdate que se iba a suicidar pero no sabía disparar la pistola pero para matar a otro si sabía disparar la pistola bueno les platico después van a la tienda donde compró la pistola y dicen que esa pistola se dispara con nada es una pistola exageradamente sensible mira tú qué conveniente pero bueno el abogado de Yolanda dice que recibió amenazas de muerte de la mafia mexicana de que ya no las estuviera defendiendo y que no las siguiera buscando porque podía toparse con problemas y que pues bueno que algo que ayudó ya a poder definir el juicio fue cuando empezaron a subir todas las fotos de Selena muerta de la sangre del camino de sangre que fue dejando todo eso y que en ese momento fue como que un miembro del jurado le dijo yo en un principio estaba como a favor de Yolanda pero ya con esto me di cuenta que es una asesina o sea ella no era su amiga era una asesina que lo hizo a sangre fría y demás ven como se va enredando con las diferentes versiones de qué pasa y sigue enredándose peor capítulo 8 la entrevista con Yolanda con Yolanda Saldívar bueno ya sabes que hizo todo para conseguir la entrevista y la consiguió que los abogados no querían pero igual la hizo cuando llegó ella a entrevistarla le dijo Yolanda Saldívar te quiero platicar antes unas cosas pero es off the record que aquí menciona ella que si te dicen eso y sobre todo está encerrada es como si fueras un sacerdote y el secreto de confesión no lo puedes decir bajo ninguna circunstancia y fue cuando le dijo sobre el secreto el secreto de Selena pero a ver entonces si fue off the record y lo vamos a saber sí sí pero te voy a decir por qué porque finalmente ella fíjate lo que dice esta mujer dice yo nunca dije lo que me dijo ella en secreto pero pues salieron muchas cosas y yo las armé y resulta que coincidían algunas entonces bueno pues ya lo digo ay no sí híjole ya que entonces qué bueno que había que de repente en Univision consiguieron un mensaje de Walter Mercado y luego de un psíquico ayudando a Saldívar que Selena se les apareció y que le dijo raja di toda la verdad yo te quiero mucho libérate fíjate qué conveniente que como medio de comunicación vas con una carta que te dictó Selena un psíquico que dice raja y diles toda la verdad dale la exclusiva estuvo chido eso de la carta qué bueno imagínate es que perdón perdón pero imagínate la trascendencia que significa dejar tu cuerpo la materia nosotros que tenemos una secta nosotros que sabemos acerca de la trascendencia y el más allá que tenemos acceso al paraíso que venga alguien del más allá a decir dale la exclusiva a una revista no va a ver no va a ver la entrevista está muy larga pero en resumen le dijo que no era lesbiana que leían juntos la biblia que el jurado ya estaba como predispuesto para todo eso que hasta le decía Selena hija que Selena estaba sufriendo mucho este que hasta lloró que Yolanda lloraba con todo lo que le pasaba a Selena que se iba a suicidar pero que por el secreto ya no porque aquí se siguen diciendo el secreto este ¿el secreto en qué en cuál en cuál página está en qué al final pero al final obviamente se lo fue guardando hasta el final se va poniendo todas las pistas y dice ella lo que le dice es que ella no vio que le disparó a Selena dice ella que simple y sencillamente señaló la puerta que vio que Selena salió corriendo que ella salió detrás de Selena que fíjate que a lo mejor sí coincide con lo que platicó el del hotel que dice que ella salió detrás de ella y que cuando vio que no estaba pues se regresó a su cuarto te digo estamos jugando a investigar porque lo que ella dice es yo nunca me di cuenta que le disparé o sea yo me fui detrás de ella ya cuando vi que estaba regresando a mi cuarto y me están sentenciando a lo pender eso es lo que quiso decir pero mira si te pones a ver de alguna forma también podría ser una versión o sea se le disparó no se dio cuenta nunca porque fue por la espalda y cuando vio que se fue dijo bueno pues ya se fue y me regreso que te acuerdas que el empleado el empleado dijo salió detrás de ella y bajó la pistola y se regresó como si nada o sea no enojada no asustada no nada súper tranquila y frívola bueno pero es lo que te digo son muchas pistas no se está defendiendo a nadie estamos jugando al detective que está muy divertido este y ella en la entrevista le da un mensaje a la mamá de Selena dice yo la busqué para platicarle lo que estaba pasando con Selena con el riesgo de pelearme con Selena y usted nunca me quiso escuchar yo le iba a chismear el secreto pero nunca me escuchó y ahora mire ya está muerta por eso que tal dice que Selena quería que ella denunciara a su papá por violación y que dice ella solo espero que no juzguen a Selena cuando yo diga la verdad y que ella cuando se despidió le dijo a María Celeste al oído todos los días pienso en matarme y que lo le dijo vas a tener mucho rating no pues yo creo que sí ay qué bueno me da mucho gusto por ti es lo que yo quería que tuviera rating Clau yo no soy Clau yo no soy estoy platicando no eres tú es ella capítulo 9 listos para la exclusiva pasó la entrevista y bueno después de que pasó la entrevista en televisión todo el mundo estaba de pues cuál es el secreto cuál es el secreto que hasta el director de Univision le dijo pues cuál es el secreto raja me di ya ya no puedo decir y que Yolanda Saliba le habló y eres lo peor que la entrevista no me gustó que es tendenciosa y ahí se enojaron es todo el capítulo 9 fíjate de nada le digo ay no bueno capítulo 10 Abraham Quintanilla responde dice que cuando salió la entrevista que Abraham Quintanilla le habló y que le dijo bueno ¿por qué siguen rascando cosas que ya no tienen que rascar? ya déjenlo ahí ven vamos a hablar va a hablar con él y Abraham Quintanilla le da su versión de qué fue lo que pasó vamos a escuchar dice él que un tipo de Monterrey lo estaba extorsionando que o daba dinero o iba a salir el secreto de Selena que él estaba siendo extorsionado en este momento y que no que no estaban negociando con él porque pues no le iba a dar dinero este dice que le decía ella bueno pero pues no entiendo ya qué más quiere de qué está preocupado si ya está en la cárcel de ella y dijo que le iba a dar pruebas del fraude de Yolanda que nunca se las dio y que le dice oye pero pues dice ella que tú la violaste y dice pues cómo la voy a estar violando con lo hermosa que está mi mujer eso que tiene que ver eso que tiene que ver es lo que ella le dijo tiene que ver el violador es un violador aunque no hace concurso de belleza oye eso para empezar y después a ver entonces dime Poncho si voy bien o es que estoy aquí anotando con la izquierda pero a ver ahí había un asunto de dineros de dineros como tú dices como haciéndole al investigador y en la paranoia y haciendo historias especulando a lo mejor la del fraude no era Yolanda y a lo mejor Yolanda le iba a decir a Selena quién era el verdadero de fraude vamos viendo van a ver van a ver todo lo que está pasando porque no había o sea no había pruebas y él le dice hablo de lo que sea pero no hay que mencionarlo de la violación en vivo no quiero que se sepa hay que recordar que según la versión de ella no es una violación sexual le metió un cuchillo para amenazarla en la vagina es lo que estaba diciendo ella este dice que no era la primera vez que Yolanda Saldívar intentaba matar a Selena que cuatro veces antes ya había intentado matar a Selena que primero este unos casos para qué le digo las cuatro veces que la mandaba a llamar pero que siempre no pero que estaba ocupada pero que llegó y que no fue y que llévame al hospital pero o sea como el lobo y el correcaminos que siempre le fallaba por algo pero él asegura que la quiso matar cuatro veces hasta que finalmente se hizo le dice a María Celeste bueno y por qué la iba a matar a ella porque mejor no lo mataba a usted que usted era el del problema que le dijo él porque nos lastimaba más matándola a ella que matándome a mí que se arrepentía que era su gallinita de los huevos de oro que se arrepentía de no haber ayudado a Selena más en su negocio o sea que que la debió haber apoyado más porque sabe que nunca lo apoyó este y dice que que Selena un día antes de morir le había platicado a su esposa y a su hija que quería tener un hijo y ser feliz con Cristo a la vida que la maleta que la maleta de ropa que estaba ahí fue porque Selena cuando supo Yolanda que la habían violado y que estaba desgarrada le llevó la maleta con ropa para poder ayudar y dice María Celeste y ayudas a una persona y le llevas un vestido con lentejuelas y semidesnuda que no le queda o sea no hay forma de que esa ropa fuera para ella entonces aquí hasta aquí llegamos a este punto y es como de yo creo que este señor estaba cuidando la imagen de su hija porque él iba a seguir generando dinero y armó una historia pero algo ahí estaba chueco con él ¿Ves como aquí todos están siendo como sospechosos de muchas cosas? Ahora sí ya escuchamos la versión de Yolanda ahora la versión del señor capítulo 11 se llama Matando Cabos pues el doctor habló habló para la revista gringa US y dijo que solamente era su amigo y que ella le platicaba todo el tiempo Selena que estaba desilusionada de su marido que porque estaba todo empequeñecido y le dicen bueno ¿y por qué le llenaste el cuarto de rosas cuando llegó? no porque así somos los amigos nada más y después sale aquí otra pista Yolanda dice y se dice que ella tiene un diario íntimo de Selena que ella le robó su diario íntimo y dice el doctor que esa fue la causa del asesinato y que ese día Selena fue al hotel para recuperar ese diario que por eso cuando llegó estaba enojada agarró la bolsa de Yolanda para buscar lo que estaban haciendo salió la pistola que tenía Yolanda ahí y fue cuando pasó todo el desorden y que dice dice Yolanda que si hicieras diario que la convencieron de que no lo mostrara lo que decía el diario porque si hacía público lo que decía el diario era como matarla por segunda vez ahora hay un diario y ven como va cambiando eso cada rato y seguir existiendo ese diario en teoría sí porque más hay una entrevista muy reciente de Yolanda Saldívar que al final les platico lo que dice hay un compadre que se llama Sebastián Yolanda Silva que es el asistente del doctor este de Monterrey y él dice que el anillo que tenía Selena cuando se murió que era un anillo muy caro de tres mil dólares ¿se acuerdan de los fans? Pues que no que se lo dio que se lo dio el doctor que lo acompañó cuando lo compró y Yolanda dice que estaba segura que Selena se quería fugar con el doctor ese día sigue habiendo más historias este y es que qué triste que de los muertos se puedan decir tantas cosas y no estén aquí para decir nada Este compadre Sebastián da Silva el asistente del doctor dice que a él le consta que Yolanda compró el revólver porque sí estaba amenazada de muerte por Quintanilla y que Selena le rogó que por favor devolviera el arma y que no denunciara a su papá que se acuerdan que ella lo compró lo regresó y luego regresó otra vez por él este testigo dice eso pero luego te dice este que después estaba pidiendo seis mil dólares por entrevistas y que este hombre podía ser el que estaba chantajeando al papá de Selena con decir un secreto grande ¿se acuerdan? que el papá también lo mencionó sí, sí, sí bueno pues después se comprobó que sí era él este compadre Sebastián era el que tenía a Selena para todos lados era como el chofer de Selena cuando iba a Monterrey la llevaba de aquí para allá capítulo 12 capítulo 12 el secreto en resumen en resumen en resumen lo que el que era el secreto de Selena porque te lo dice y no te lo dice es que Selena andaba con un hombre casado tenían una relación con el hombre casado este ella y él y que ella sí estaba pretendiendo fugarse con el doctor porque el doctor era el contacto con varias personas de Monterrey que tenía en la fábrica y todo y efectivamente la maleta con ropa y el permiso para trabajar en México te hace pensar que era porque se iba a ir con el doctor entonces el gran secreto es que Selena no era la mujer perfecta que todo el mundo pensaba sino que era que tenía un amante que era un hombre mayor ¡órale! en este libro no viene pero ¿qué creen? el doctor dio una entrevista después y confesó que sí tuvo un romance con Selena y que se clavó tanto que estaba dispuesto a dejar a su mujer y a sus hijos y todo por ella ese era el gran secreto de Selena que sí efectivamente tenía un romance con este doctor con el que iba y venía y demás que eran casados ambos y ahora sí es cuando dices ¿qué pasó en ese cuarto? porque estaba esa maleta con ropa y ¿qué estaba haciendo esta mujer llorando ahí? claro ¿cuál es la verdad? porque cada quien dice su versión mira dice Rosy no sé pero a esa historia le falta algo María Celeste quería una parte del pastel de Selena Abraham quería todo el pastel y la Yolanda pues de ella pues quién sabe sí qué fuerte es que aquí todos son culpables como estamos o sea todo mundo o sea son diferentes versiones y siempre que ves una dices ah sí ah también ah pero esto ahorita vamos al final a hacer como nuestras propias conclusiones capítulo 13 a pesar de cualquier obstáculo dice que cuando iba a sacar el libro que Abraham Quintanilla dijo no sale bajo ninguna circunstancia que en verdad fue un pleito enorme porque no quería que esta información saliera y de repente le llega la información de que Yolanda Saldívar se iba a casar con un hombre dentro de la cárcel y que cuando supieron quién era él que ella no tenía todo el tiempo del mundo claro pero siempre no se casó porque cuando mandaron a investigar a este hombre María Celeste se dieron cuenta que era un criminal de lo peor y siempre no se casó y la otra era una asesina y luego cuál era no se merecía oye no se merecía un tipo así ¿le había matado más que ella o qué? ¿a cuántos más se había matado? exactamente bueno justamente el epílogo te habla de que dos décadas después el doctor confirmó su romance con Selena confesó que habían dado con ella que estaba dispuesto a dejar todo y dice y dice él que él no le regaló el anillo que porque era algo de mal gusto que él porque se lo iba a regalar a Selena a Yolanda Salívar la la le dieron cadena perpetua el jurado finalmente pero ahora resulta que puede salir en el dos mil veinticinco ¿cómo ves? no y salió otra noticia después ¿no? le han le han revocado a esta mujer ¿sabes cuántas veces que ha pedido la defensa de esta mujer? y le va a pasar novismito que al de John Lennon no más ahí les va el doctor en su primera entrevista cuando entrevistaban el doctor dice no dice yo jamás hubo un romance de hecho lo único es que como amigos íbamos a ir a Brasil de vacaciones para buscar a alguien allá de su empresa y de trabajo y demás y sorpresa lo último es que Selena estaba embarazada que iban a huir a Brasil con el doctor que ese día estaban dispuestas a huir a Brasil con el doctor que por eso era la maleta pero ella dice Yolanda Salivar que porque el doctor la tenía amenazadas que o vienen conmigo a Brasil o suelto la lengua y digo toda la verdad ay hay que flojera y que de hecho que hay un video que compromete a Selena como de en un banco de México me imagino que estaba besando con el doctor o algo y es lo que estaba pasando entonces mira justamente a la hora en punto acabamos con el libro que Claudia disfrutó tanto fue como haberlo visto abajo de una alberca llena de de cajeta pero ¿a poco no deja como la duda de que chiflado pasó? ¿sabes qué? hay mucha gente muchísimos intereses muchísimo dinero de por medio era una gallinita de los huevos de oro era la moneda de cambio de muchos le convenía el papá enojado con esta mujer Saldívar porque pues repartía de alguna manera la atención y demás de su hija Selena para él era la había explotado ya toda su infancia con su grupo de los dinos pero además si le llega el rumor de que se va a escapar y esta le va a ayudar pues también yo creo que ahí hay muchos intereses a ver Clau ¿qué opinas? yo creo que está de lo más claro es como si es lo que decíamos ya cuando alguien algo es predecible perdónenme pero es neta el secreto de Selena bueno si siendo casada siendo una figura siendo joven viniendo de la familia que venía con un padre como el que tenía evidentemente iba a ser un drama si ella se había enamorado del doc que le había hecho algunos detallitos estéticos o como fuera y vamos a pensar que estaba embarazada que es como lo de Lady Dewey que también decían que estaba embarazada y que entonces nunca vamos a saber la realidad yo me quedo con que el papá de Selena como bien dice Lupita era su moneda del campo o sea para el señor era su todo ok porque y no podía podía permitir que su hijita se casara con un pendejo que no levantaba las manos para nada ni opinaba y al que podían controlar esa familia ok y el chavo no pendejo el chavo noble y buena persona pero cuando cuando te pasas de noble y buena persona pues ya desgraciadamente tendrán ustedes el papá y esta mujer que mató a Selena se lo quita porque en algunas se le va pero en otras tiene una maldad es que hay que verla muy detenidamente en las entrevistas por favor y lo que dice fíjate bien el interés que dice Lupis pues muy fácil mientras tú no me chingues tú estás por parte del papá de Selena mientras yo no lo chingo yo estoy y los dos traicionaban a una persona que se llamaba Selena ok yo estoy clarísima clarísima todas esas hipótesis muy interesantes que si ya no dijo el doctor que se enamoran pues bien a lo mejor Selena en el momento en que fue año 95 creo 96 que murió este para ella hubiera sido catastrófico saberse a sus 23 años que le ponía el cuerno al marido con el doctor que le hacía sus arreglitos sobre todo en esa época claro sobre todo en los 90 todavía ok yo no me creo nada de lo que esta mujer por lo mismo que la he visto y la he visto y la he visto 80 veces siempre me produce lo mismo esta mujer por lo mismo que otros y lo he comentado ella si estaba enamorada de Selena ella por otro lado hubiera querido ser Selena que es estos pinches loquitos que de la única manera y lo voy a volver a repetir para estar tan vinculados a ese personaje que admiran de una manera obviamente muy enferma muy enferma ya los matan o buscan una manera de perpetuarse en la vida de esa persona yo estoy de acuerdo a mi no me gustó y no me va a gustar y ahorita Ponchito yo te oí y además tú no tienes la culpa como me lo estuviste 180 veces repelo completamente el trabajo de María Celeste María Celeste lo repelo porque ella en algún momento para conseguir lo que quería ella ella habló muchas veces de como no del secreto pero sí de 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 lo injusto que había sido la ley con con esta mujer y es de los casos que yo conozco y obviamente también el de John Lennon que es una locura y si ves al tipo y también lo ves en la entrevista y analizas lo que él te dice repeles ¿verdad? esta mujer qué bueno que esté en la cárcel y no creo que vaya a salir y Selena que se engrandeció tanto a través de los años no dudo que si saliera ocurriría algo con esta mujer no es amenaza es algo que yo siempre he pensado que la gente siempre ha traído y sobre todo porque como esta mujer de entrevistas se me explicó y entonces siente dueña de la verdad de la vida de Selena y dices qué padre hablar así cuando la otra que tú mataste no se puede parar y decirte estás mintiendo en esto estás exagerando en esto estás y eso me parece asqueroso en una persona es todo lo que voy a decir ok poncho yo poncho detective tengo mi resultado final yo sí creo que el papá era un Luisito Rey que hizo un montón de cochinadas que la explotaba que le robaba el dinero que justamente al estar metido en toda esta onda grupera si era un poco mafiosón era rudo no dudo que si alguien estaba queriendo distraer a su hija de la música que le estaba dando dinero si la amenazara y si pudiera llegar a amenazarle dar balas al coche no sé si tanto lo del cuchillo pero sí estoy seguro que veía en Yolanda una amenaza para que él tuviera el poder total y absoluto porque era la mejor amiga de Selena y podía estarla distrayendo del objetivo sí creo que Yolanda Saldívar efectivamente estaba enamorada de Selena estaba completamente enamorada y enviozada era su super secreto era una fan un poco enfermiza y yo no creo que la quisiera matar yo creo que ella siempre recurría al chantaje siempre recurría al chantaje para poder tenerla con ella son de esas personas que siempre o me violaron y corre y ven a hacer esto o estoy o te fijaste tengo cáncer de seno o estoy embarazada son de esas personas manipuladoras que yo sí creo que quiso aparentar que se iba a suicidar porque ya sabía que él iba a correr y que la había perdido y fue su última forma de poder tenerla con él y se les controló yo creo que Selena le había dicho este mátate si quieres ya me voy no me importa y en ese momento Beto a saber o se le salió el balazo le disparó sí está muy bien sí está bien y creo que para este doctor que ahorita pues romantizó todo no era más que pues es mi amante y está divertida y es famosa y qué chido entonces puedo tener a mi amante y a mi esposa y no me quiero meter en problemas porque finalmente pues está rico o sea creo que Selena sí se enamoró del doctor y creo que el doctor no se enamoró de Selena por eso intentó ocultarlo porque él seguía casado en un principio y también para no meterse en problemas legales que pudiera luego estar involucrado en el juicio además prefirió hacer mutis y sí creo por necesidad hubiera estado en el juicio y sí creo sí creo que fíjate ahí te va otra teoría que ahorita me acaba de caer sí creo que Selena se iba a ir a Monterrey a vivir como las tres personas habían dicho a María Celeste se iba a ir a Monterrey a vivir con el doctor por eso tenía la maleta y tenía el permiso y yo creo que posiblemente quiero pensar que fue que Yolanda pensó que se iba a ir con Selena y que iban a estar todos juntos en Monterrey y a lo mejor en ese momento le dijo me voy yo sola tú te quedas es muy buena teoría esa es muy buena teoría eso es muy buena teoría yo creo que sí yo creo que al final a nadie le convenía y tal vez a lo único que le convendría a lo mejor era al esposo que de carácter tibio pero a nadie le convenía la independencia de Selena era una chava de 23 años que había sido manejada toda la vida por el papá después está casada tiene intereses con una disquera conoce este hombre mayor o sea pero además ella casado pero ya déjate casado o no 50 y tantos representando la figura del papá iba de un control a otro control por primera vez en su vida iba a hacerse cargo de su vida de su propia vida de su propio destino iba a tomar decisiones por ella y entonces rodeada de narcisistas criminales como podían haber sido la gente que los rodeaba o la asesina esta vas a salir de mi control lo hemos visto lo hemos platicado aquí vas a salir de mi control y eso no puede suceder y eso no puede suceder voy a sonar muy romántico voy a sonar muy romántico por si creo que Yolanda disparó el arma pero creo que Selena la mató el papá Yolanda y el doctor sí todos los que querían controlarla todos todos los que no la dejaron agarrar sus cosas porque a lo mejor ella podía haberse ido con el doctor y hubiera durado seis meses se regresaba seguía con su música punto y a lo no sé repartiendo su dinero si quieres pero sin el control de esta gente lo que la mató fue el control el control que tenían sobre ella y a lo mejor eso no hubiera sucedido es que hemos visto estos casos en muchas artistas esto no hubiera sucedido si a lo mejor su carrera lo hubiera empezado a los 21 si a lo mejor la consejera hubiera sido la mamá con otra perspectiva si a lo mejor hubiera encontrado un hombre que tuviera más carácter y la supiera aconsejar ¿me entiendes? pero resulta que se iba topando con un controlador con otro controlador con otro controlador y cuando quiso salir la jalaron tú no vas para ningún lado otro Luis Miguel otra Thalía otro menú es que es increíble cómo se repite el patrón exacto con una y otra persona a mí me encanta jugar al detective por eso a mí me gustó este libro porque a mí me encanta jugar al detective como ya saben me encanta jugar al detective y como el libro me iba haciendo cambiar de teoría cada rato porque decía ah es esta no es esta no es esta a mí me encanta que me tengan pensando todo el tiempo entonces al final ya cuando vi todo el libro vi todos los ingredientes dije ahora sí vamos a sacar mi conclusión que fue la que saqué y que ya le dije ahorita para mí eso me divierte habrá gente a la que no le guste pero a mí yo estoy de acuerdo contigo a mí también oye nos acaban de mencionar perdón si me acabo de mover el chat pero mencionan precisamente haciendo un comparativo ahí está mira la usurpadora es que están tratando de usurpar a Pancha pero Pancha es única nos recuerda el caso de Britney Spears también otra niña salida de Disney manejada por el papá que todavía llega ahí por lo menos no la mataron que bueno pero no la dejan ser libre o sea todos estos niños explotados ya hemos hecho este programa de niños explotados niños prodigios pero como son manipulados y no los dejan volar listísimo pero bueno ¿a poco no está? ¿y cómo tanto pinche parásito? viviendo de ellos ¿y cuánto pinche parásito se rodean? es increíble increíble con toda paz lo que les voy a decir con toda paz con todisísima paz por favor no no quiero con todisísima reitero paz Belinda 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 aparentemente es una chava libre pero no no es libre no es libre porque tiene que pedir dinero para su mamá a lo mejor adora a la mamá porque las vemos en las fotos se aman la quiere la presenta que la señora se produjo conjuntamente exacto no no pues la hemos visto hablar de su hija y a ella de su madre y se quieren muchísimo pero detrás de ese gran amor que Belinda debe profesar por su madre no sabe que existe una gran cadena de control terrible y tendrá que contar su historia y Belinda tiene 30 años ya tiene no tiene más Belinda nació en la 89 33 tiene 33 33 años y sigues atado o sea oye lo que tú quieres como padre es que a cierta edad tus hijos sean económicamente independientes socialmente libres libres oye pero pues tú como hijo también quieres que tus papás no pero pues como los padres tienen hermanos de Belinda viven de ella pero por eso cuando van a querer verla este independiente y todo claro y es una chava guapa talentosa simpática pero Selena 320 mil dólares cuando murió y ahí está fiscalizado está en los documentos era la cantidad de dinero que tenía te digo si es un no son ustedes pero a mí me hizo ver el caso de Selena desde otra perspectiva completamente diferente porque todo el mundo podemos saber poquito de esto de lo otro de más y todos más o menos teníamos la historia pero ya cuando empecé a ver los detalles que si la maleta que si fue que si habló que si el doctor a mí eso me gustó mucho de este libro que si dio por ejemplo todo lo que decía Yolanda Saliba en la camioneta que no lo pude decir todo está muy bueno todo lo que decía ella que fue la primera reacción cuando tuvo yo sí estoy seguro que la tenían amenazada Abraham Quintanilla estoy seguro que la relación entre ellos estaba completamente mal o sea te digo no sí por supuesto hombre en otra época en otra época este caso y el de O.J. Simpson habremos tenido un millón de videos bueno el de este no tanto pero sí el de O.J. Simpson pero en este sí habría habido el video de la camarera el video del no sé quién el video del no sé quién y tendríamos un poquito más de pista pero fíjate eran los noventas ahora digo finalmente ya después de todo lo que hemos visto del medio artístico que Selena no hubiera con un casado bueno hasta está para canonizarla de tan buena que era pero sí todos sabemos que Selena generó millones y millones y millones y millones de dólares muerta y sabemos que el papá es quien más dinero ganó de esto o ganó todo el dinero y obviamente lo que más le conviene a este señor es mantener la imagen de Selena inmaculada impoluta impoluta es increíble es increíble me parece a mí está bien y yo creo que los hijos merecen disfrutar y merecen los padres heredar pero tan tan mezquinamente me parece terrible pero bueno hemos llegado al final de esta reseña que ha sido estupenda gracias ya desponcho porque ahora sí qué bárbaro entre la casa de los famosos las reseñas el tiktok el insta bueno poncho ya descansa por favor oye este jueves al mediodía entrevista exclusiva con Ivonne Montero a las 12 del mediodía nos la dio porque nos la ganamos y algo muy bonito que les comparto es que el manager de Ivonne Montero me dijo el medio más viral que hubo en toda la casa de los famosos fueron ustedes por eso oye por eso saben que para que en lugar de que en lugar de que nos tengan que ver en otros tiktok que no somos nosotros pues ya pueden seguir de historia en historia oficial apenas estamos juntando nuestro seguidor la acabo de abrir ahorita antes de empezar el programa pero miren es esta ahí está de historia en historia oye Ponchito de historia en historia ok ahí pueden ir y seguirnos en tiktok también Clau Ponchito te lo pido por favor un día de estos no 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 rápido pero un día de estos le trae el libro del esposo de Selena ah bueno si quieren el siguiente que leo ese es el de Selena que si lo tengo sería muy bueno Ponchito a Claudia no le puedo decir que no la siguiente es a Selena con amor de Cris me parece muy bien y mira sabes que voy a conseguirlo y también le he hecho una leidita para que para seguirte mejor pero bueno síganos por favor en todas nuestras redes gracias 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 por habernos moderado este chat que otra vez casi 4500 personas hemos sido que chulada de gente gracias Angélica Ruth Laura Sara Omar que siempre estás aquí con nosotros Paulina que siempre estás Jordis también por supuesto un abrazo un beso a todos y no se pierdan mañana vamos a estar aquí con Aurora Valle a las 8.30 de la noche el viernes tenemos Indagando Historias vayan a ver esa lista de reproducción que tenemos muchos Indagando Historias el Indagando de ahora va a ser de estos managers de estos padres explotadores yo creo que esos pinches sí asquerosos explotadores exacto vayan sentiendo al clóset los que los que ya saben el jueves el jueves aquí con Ivonne Montero gracias Poncho por esta invitada que vamos a tener aquí y gracias producción nos vemos entonces síganos en todos lados hasta luego chicos bye bye beso bye y ya no platiqué mascota uy por esas no ahora sí ok y el secreto era otro a ver Ponchito y luego el secreto era que fíjate que le gustaba que tenía Juan y